Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Hoy vamos a invocar estos maravillosos horóscopos bajo la presencia de este Dios maravilloso que ustedes están viendo detrás de las cartas del tarot. Él es Ganesha, Él es mi Dios, Él es el Dios que elimina todos los obstáculos de nuestras vidas. Él tiene las mismas facultades que tiene el Maestro Jesús, que tiene San Miguel Arcángel, de eliminar, de proteger, de quitar todos los obstáculos que nuestras vidas del día a día se vayan presentando. Yo se los hago de su conocimiento. Él es el Dios poderoso, es mi Dios, mi protector, el cual se los presento en esta ocasión. Es con el que vamos a trabajar esta maravillosa semana, el día de hoy, invocando estos maravillosos horóscopos para todos ustedes. Así que solamente quería que supieran quién es Ganesha. Aquí en algunos videos de hace mucho tiempo que empecé a subir al canal, hice un video de cómo se puede invocar, cómo se puede poner su altar. Y van a ver que van a tener grandes beneficios. Es un Dios maravilloso al cual yo adoro, alabo y invoco en todos los momentos necesarios de mi vida. Antes de continuar, quiero mandarles un fuerte abrazo y saludos a toda mi gente de México que me está escuchando, que semana tras semana está al pendiente de mis videos. Muchas gracias de todo corazón a toda la gente que está en Estados Unidos. Muchísimas gracias, gente maravillosa, gente trabajadora. A toda mi gente maravillosa de España que me sigue cada semana a lo largo de mis videos, que los comenta y que ahí en el mapa se van haciendo cada vez más presentes. Muchas gracias. También a la gente de Argentina, todos mis argentinos maravillosos, mis argentinas hermosas. Gracias por seguir estos videos, este canal. Gracias por compartir sus videos, por suscribirse cada día más. Y a mi gente maravillosa de Colombia, esa tierra de alegría, de carisma como los mexicanos. Muchísimas gracias a todos ustedes que me siguen, que hacen posible que la energía de lanza de luz cada día se extienda hacia más países. Ya no nada más hacia México, sino esté pasando fronteras y esté llegando a más lugares de este maravilloso mundo en el cual el universo, pues nos ha permitido vivir a todos nosotros. Espero poder algún día conocer a toda la gente de estos países que acabo de mencionar, que el universo me pueda dar la oportunidad para llegar hasta allá. Y si no, de todas maneras, desde México les mando muchas bendiciones para ustedes y sus familias. También si ustedes desean una consulta personalizada, me pueden contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Pues este va a ser un maravilloso horóscopo semanal. Yo los invito a que se sigan suscribiendo al canal, a que le den clic en la campanita para que todas las notificaciones de los videos que estoy subiendo cada semana, pues le lleguen inmediatamente y sean de los primeros en ver estos maravillosos horóscopos. Si tú quieres que te mande un saludo personalizado en la siguiente semana, abajo de tu horóscopo ponme tu nombre, de qué país me estás siguiendo inmediatamente para la siguiente semana en ese horóscopo. Yo te voy a mandar un saludo muy especial desde la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y vamos a comenzar con este maravilloso horóscopo semanal. Para ti Aries, en el mensaje angelical te dicen estos maravillosos seres que ha llegado el momento de que retomes a tus amistades, las cuales habías hecho a un lado por las cuestiones de trabajo, por las cuestiones emocionales con las cuales tú habías estado vibrando, en la cual no te sentías muy cómodo, muy cómoda, para poder tener esta convivencia con estos seres terrenales que son amistades muy fuertes en las cuales tú te comenzaste a alejar por esas malas emociones encauzadas en tu ser. Ha llegado el momento, te dicen los ángeles para esta semana, signo de Aries, de que te acerques nuevamente a tus amistades. No son muchas, aquí únicamente son dos, tres personas que siempre han estado contigo en las buenas y en las malas. Ha llegado el momento de agradecer ese compañerismo, de agradecer esa camaradería que ellos han puesto en ti en muchas situaciones. No quiere decir que les pagues el favor o los favores que han estado haciendo por ti, pero sí ha llegado el momento de que agradezcas desde el fondo de tu corazón la compañía que estas personas siempre te han brindado. Así que para esta semana, retoma la relación con tus amistades. En el amor, el universo te dice, ha llegado el momento de que tengas una nueva visión. Tú estás teniendo una nueva visión de lo que es el amor. Tú tienes un nuevo concepto de la palabra amor. Esta oportunidad que te está dando el universo con esta nueva persona a la cual empiezas a conocer, te das cuenta que te está dejando una experiencia diferente. Te está enseñando lo que realmente es el amor. Estás aprendiendo un concepto diferente de lo que es ser una pareja. Esa nueva visión te está llevando a sentirte pleno, a sentirte maravillada, a sentirte a gusto con la persona que apenas comienzas a conocer. Si tú ya te encuentras en una relación de matrimonio, te dice el universo que ha llegado el momento en el que vas a tener una nueva visión para poder conquistar o reconquistar a esa persona amada con la cual tú estás compartiendo tu vida. Esa nueva visión te va a llevar a que retomes esa coquetería, esa caballerosidad en las mujeres, ese amor, esa pasión hacia tu pareja. Esta nueva visión te va a ayudar a que el matrimonio se salve, a que la convivencia sea de una manera más decidida a cuestiones de triunfar, de éxito y de prosperidad dentro de la misma relación. Si tú te encuentras a un soltero o soltera, te dice el universo, no hay de qué preocuparse, viene una nueva visión. Hoy en día estás disfrutando esta etapa de soltería, eso es algo muy bueno. Tú ya te diste cuenta que venías teniendo actitudes en relaciones pasadas que no te dejaban avanzar hacia una plenitud. Es necesario que estés pasando por este proceso de soltería porque estás entendiendo lo que realmente significa tener una pareja y para qué se tiene una pareja. Muchas felicidades, Aries, porque tú hoy has entendido que no necesitas a un ser humano para poder ser amado o amada, para sentirte bella, para sentirte hermoso, para tener las emociones equilibradas. Te has dado cuenta que tú sola o solo puedes estar a gusto. Vas a ver que con esta nueva visión el universo te va a dar la oportunidad de que puedas conocer a una nueva persona a lo largo de esta semana. En el dinero o en la prosperidad nos dice el universo signo de Aries que ha llegado el momento de que tengas bien claro en qué vas a invertir ese dinero, con quién te vas a asociar y sobre todo que tomes buenas decisiones en las nuevas propuestas laborales que se te van a estar haciendo a lo largo de esta semana. Si llega una nueva propuesta de cambio de trabajo, de cambio de negocio y si te da duda o si te llega la duda es porque no es lo indicado. Entonces, si te ofrecen algo y tú lo sientes como desde un inicio ¡Ay, qué padre! Me va a ir mejor, es para bien, tómalo. Pero si empiezas a dudar, no te cambies de trabajo para esta semana signo de Aries. En tu suerte te dice el universo que esta semana el color que te va a hacer sentir tranquilo, te va a dar esa paz, esa espiritualidad, es el color verde. Tu número de la suerte es el 9 y tu día de éxito y prosperidad es el próximo domingo. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que comentes el video y nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de que te has dejado llevar por estas sugerencias espirituales. Espero que tengas una maravillosa semana de éxito, prosperidad y salud. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.